En la madrugada del día de hoy, quiero anunciarle a los colombianos el golpe más importante que ha producido la Fiscalía General de la Nación en una operación simultánea, múltiple, en diferentes territorios del país. El día de hoy, desmantelamos bandas muy importantes que estaban detrás de la comercialización y venta de licores adulterados en Colombia. Más de 300.000 botellas, 60 toneladas de insumos para la producción de esos licores adulterados, 50 camiones de esos insumos en diferentes partes del territorio nacional, 2 billones de pesos que corresponden a la mitad de una reforma tributaria que además beneficia o beneficiaría a los colombianos. 14 capturados. Pero lo más grave de esto es que estos capturados hacían parte de empresas legalmente constituidas que además de forma subrepticia, mezclando negocios legales e ilegales, hacían este tipo de desgracias para el país. Hoy, esas redes están desmanteladas. Quiero decirle a los colombianos que la Fiscalía General de la Nación es una fiscalía que piensen ustedes en su diciembre. Detrás de esto había miles, miles de colombianos que iban a perder su visión. Miles de colombianos que podían fallecer por las intoxicaciones producto de estos actos deleznables para el país. Esta Fiscalía no descansa. Esta Fiscalía actúa con su CTI, actúa con compromiso con los colombianos y al mismo tiempo actúa con resultados. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.